Continuamos amigos, estamos aquí, ahora sí estamos en la parte alta de la presa y si se fijan ahí es, toda esta parte de aquí abajo está la cortina. Y pues vamos a observar esta parte aquí de la presa, a ver veamos. Esa es la cortina, ¿no? Como que aquí lo dejaron ya abandonado, te digo. Vamos a ver la parte de la cortina. ¡Uy! Esto sí que me dan ñeñaras. Es que se ve, no sé. Yo creo que te caes ahí y te matas, ¿eh? Yo creo que te mataste. ¿Sabes cuántos volúmenes de agua bajará ahí, verdad? Es un muerto. Ay, el subpiloto te ve. Cuidando la torre. Está impresionante esta caída de agua. Está impresionante esta caída de agua. Toda esta parte de acá está la presa. Y pues, si se fijan, es una de las grandes presas de aquí de Chiapas que generaban. No sé si todavía actualmente funciona como tal, pero... Esta es la parte de aquí de la presa. Justicia de Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Presa de almacenamiento. José Ana Juan Sabinas Gutiérrez. Licenciado José López Portillo. Uy, ¿ya desde cuándo entonces estás? Grandísima. Y pues, la naturaleza no se diga. Si se fijan, no son bellas es toda esta parte de aquí. Miguel. No te vayas a subir arriba. Gracias. No te vayas a subir arriba. No te vayas a subir arriba. Gracias.